Hola mi gente, acá les traigo otro proyecto bien fácil con papel de construcción y básicamente tomamos un pedazo de papel de construcción y le vamos a dar la forma de un parcho de ojo de pirata y es básicamente para jugar, para hacer lo que se llama en inglés playdates o citas de jugar donde los niños se reúnen solamente para jugar en casa y pretender y ponerse diferentes cosas como por ejemplo tacones altos o vestidos para las niñas, se juegan con diferentes cosas en casa, con dulces, pasteles, etc. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es hacer un hoyito en cada lado del parche de ojo y tomamos un pedazo de hilo o de, si tienen en casa un, como se llama, un elástico, entonces pueden utilizar un elástico también para este proyecto. Una vez ya tengamos los dos hoyitos en cada lado e introduzcamos el hilo, entonces podemos amarrar y básicamente hacemos lo mismo en ambos lados. Este me parece un proyecto bien fácil, bien rápido y algo que cualquier niño puede hacer en casa o también en la escuela si están jugando a los piratas o pretendiendo y básicamente se me ocurrió hacer esta manualidad que creo toma muy poco tiempo y que es bien fácil y espero que les haya gustado. No se olviden de visitarnos en www.manualidadesconiños.com. Gracias y hasta luego. Adiós. Gracias.